Prueba de fuego para nuevo ministro del interior. La pelea por la presidencia de la Cámara entre Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca ponen aprietos a Juan Fernando Cristo. Prueba de fuego. La pelea por la presidencia de la Cámara entre los parlamentarios de la Alianza Verde, Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, la primera antipetrista y el segundo cercano a las toldas gubernamentales será una verdadera prueba de fuego para el nuevo ministro del interior Juan Fernando Cristo, quien obviamente sabe que ese cargo será clave para la marcha de la agenda de reformas de la Casa de Nariño en esta tercera legislatura que comienza el próximo 20 de julio. De hecho en el pacto histórico consideran que es aquí en donde se verá qué tan hábil es Cristo para moverse tras bambalinas partidistas y conseguir los votos a favor de Salamanca, sabido que gran parte de las colectividades de oposición independientes se inclinarían por mirar. ¿Acelerar la ruptura? Pero en las tolas de los verdes la preocupación va más allá de quien termine siendo el presidente o presidente de la Cámara. El temor más apremiante se refiere a que esta pelea entre los bloques petristas y antipetristas podría acelerar la división definitiva de un partido que desde hace varios meses está muy fragmentado y rumbo a un cisma. Aquí hay parlamentarios que simple y sencillamente no se hablan ni saludan. Si seguimos así la alianza verde va a implosionar, indicó una alta fuente parlamentaria. De segunda línea. Esta fue la expresión que utilizó un reconocido analista político cuando un periodista del nuevo siglo le preguntó en torno al peso político específico del nuevo gabinete del presidente Petro, que en el último mes y medio aplicó ocho cambios en la nómina ministerial. Salvo Cristo del Interior y Murillo, Cancillería, no veo mayor representatividad política, ni siquiera una marcada línea ideológica en este nuevo gabinete. Me parece que en algunas carteras se cambió por cambiar y nada más. Incluso me parece que hubo cierta resignación porque algunos nombres de más peso a los que les ofrecieron las carteras no aceptaron. Veo un gabinete de segunda línea, más débil que el que quedó tras el primer remisión y mucho más débil que el saliente, explicó. El Cauca espera. Semanas atrás, el presidente Petro indicó que podría estudiarse la posibilidad de acudir a un estado de emergencia en el Cauca con el fin de poder acelerar la construcción de obras públicas y infraestructura urgente. Hay varios sectores políticos regionales, así como expectativa en la gobernación y la mayoría de las alcaldías en torno a si la Casa de Nariño ha avanzado en la propuesta presidencial, o apenas una afirmación discursiva del jefe de Estado, apenas regresando. Si bien apenas restan ocho días para que arranque la tercera legislatura, el 20 de julio hay muchos senadores y representantes a la cámara que continúan de vacaciones y apenas sí estarán volviendo al país o a la capital del país este fin de semana o el próximo lunes. Incluso algunos están en Estados Unidos, no descartaban hacer una escala a Miami para ver el partido de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina el domingo. Claro, si podían conseguir boletas, aunque ayer se informó que sólo están disponibles en breve.